Sobre las 6 de la madrugada, agentes y mosos de escuadra de la Unidad Central de Agresiones Sexuales accedían al número 27 de esta calle San Sebastián, da municipio de Igualada, justo en el centro de la localidad. Allí tenían a un hombre de 21 años, nacionalidad boliviana, con dos antecedentes por agresiones sexuales, acusado de la violación que el pasado 1 de noviembre sufrió una menor de 16 años a la salida de una discoteca de esta localidad. Una investigación complicada, compleja, que ha liderado esta unidad especializada en agresiones sexuales y que hoy, según los responsables, ha dado el fruto que estaban buscando, detener al presunto autor de esa agresión sexual. La policía lleva desde las 6 de la mañana con la víctima en su domicilio y hoy ella quiere seguir con su vida normal e ir al colegio, acompañada de la policía, pero ir al colegio. Gracias. Gracias.